nos está contando en Međugorje. ¿Sabéis que estamos en un periodo muy difícil de la historia en este momento? María nos dice que Satanás, como nunca antes, está trabajando para destruirnos. Él trabaja para destruir nuestras almas y destruir la poca paz que tengamos en el corazón. Él quiere destruir nuestras familias. Él quiere destruir la Iglesia y especialmente los sacerdotes. Él quiere destruir toda la humanidad, la naturaleza y incluso la planeta en la que vivimos. Pero todos sabemos que es como un animal herido de muerte que ya no le queda mucho tiempo. Y como sabe que le queda poco tiempo, trabaja con tanta fuerza. Es como la fuerza de la desesperación. Por eso también la Virgen viene desde hace 35 años cada día a Međugorje. No puedo describiros todos los mensajes de Međugorje, porque si no tendríamos para hasta mañana por la mañana por lo menos. Pero tenemos que darnos cuenta que los países como España, Italia, Francia, que son llamados católicos, están sumergidos ahora en una gran apostasía. La Virgen María nos ha dado secretos en Međugorje. Bien sûr, muchos de estos secretos son sobre el futuro del mundo, pero nadie sabe su contenido. Pero sabemos que uno de los últimos secretos es un secreto bastante duro. Incluso si ha sido, dijéramos, aligerado o suavizado, gracias a los ayunos y las oraciones de todas las personas que han pasado por Međugorje y han hecho caso. Querría hablaros un poquito de qué tipo de futuro nos habla la Virgen y nos propone la Virgen. D'abord, hay que saber, en primer lugar, que el único futuro seguro que tenemos es la santidad. Bien sûr, la santidad no es hacer milagros. La santidad consiste en tener en el corazón la plenitud del amor de Dios. Todo el resto pasará. Que sea la familia, la salud, los bienes materiales, el trabajo, la carrera, la comida, todo eso pasará. Todo pasará, la familia, el trabajo, la comida, la casa, todo eso pasará. Pero el amor que tengamos en nuestro corazón, ese será nuestro pasaporte para el cielo. Y la Virgen ve que tenemos las almas dormidas. Somos como si estuviéramos desviados por culpa de los bienes materiales. La Virgen nos ha dicho, no olvidéis, queridos hijos, que el objetivo de vuestra vida, el fin de vuestra vida es el cielo. Pero Satanás os desvía con el modernismo. ¿Qué es el modernismo? Es una pensión errona que nos hace creer que no hay la tierra. Es un pensamiento equivocado que nos hace pensar que solamente existe la tierra. María nos dice, estáis apegados a la tierra y a las cosas de la tierra. Así que tenemos tendencia a olvidar cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro destino. Bien sûr, todos sabemos que nuestro destino final es el cielo. Todos sabemos que nuestro destino último es el cielo. Eso lo sabemos todos. Pero ¿realmente estamos en el camino que nos lleva al cielo? En realidad, no es suficiente con saber que nuestro fin es el cielo. En realidad, sin darnos cuenta, en la vida de cada día, nos creamos otros objetivos. Y este otro fin que nos creamos, estos objetivos, es el bienestar terrestre. Tener esto, conseguir aquello. Reusir esto, acheter esto. Triunfar en una cosa, comprar otra cosa. Ganar dinero. Y eso se nos vuelve tan importante que ocupa todo nuestro campo de conciencia. Y sin darnos cuenta, nos desconectamos de la verticalidad que es nuestra salvación. Y si realmente mi objetivo en la vida es vivir bien aquí en la Tierra, me estoy preparando una enorme desesperación para mi último día. Porque cuando todo termine, yo me encontraré vacío, desnudo y desesperado porque habré perdido el tren que nos lleva a la salvación. Por eso la Virgen ha venido a despertarnos a Medjugorje. Estamos viviendo en una época de apostasía gravísima. Como dice la Virgen, hemos hecho avanzar mucho la civilización, pero sin Dios. Y la Virgen dice, queridos hijos, os habéis construido vuestros propios dioses. Por eso no estáis satisfechos, por eso no sois felices. Y os invito, queridos hijos, dice la Virgen, a que pongáis a Dios en el primer lugar en vuestras vidas. Y eso pide trabajo, reflexión, tiempo, paciencia. ¿Quién está en el centro de mi vida hoy en día? Hoy en día, ¿quién está en el centro de mi vida? ¿O qué es lo que está en el centro de mi vida? Si hay alguien u otro o algo de otro que Jesús, somos en el desorden. Si hay alguna otra persona o alguna otra cosa en lugar de Jesús, estamos viviendo en el desorden. ¿Cuántas personas colocan a un ser humano en el primer lugar de sus vidas? El marido, la esposa, el hijo, alguien, otra persona. O el trabajo, el dinero, el éxito, el deporte, la música. Y nos volvemos dependientes de estas cosas. Y perdemos la dirección de nuestro destino, de nuestra vida. La Virgen nos dice, paraos, deteneos, queridos hijos, y reflexionad sobre vuestro futuro. ¿Dónde queréis ir? Mettez a mi hijo Jesús en el primer lugar. Y así, queridos hijos, habéis un camino seguro con él. Y así, queridos hijos, tendréis un camino seguro con él. Hoy en día, la situación es muy precaria, por no decir, muy seria. Hay que mirar la realidad cada cara. Os voy a leer una entrevista que le hicieron a un terrorista suicida de l'Isis. Lo detuvieron porque había preparado un atentado suicida en Trípoli, en Libia. Bueno, este atentado ha sido depistado, y él ha sido metido en prisión, y él ha hecho esta confidencia. Afortunadamente, lo pudieron parar a tiempo, y lo detuvieron, y en la cárcel ha hecho estas declaraciones. Lo leo porque está en italiano, lo leo en español. Dice, yo soy un terrorista suicida del Estado Islámico y llegaremos hasta Roma. Él dice, arrestado poco después de un atentado en Trípoli, cuyo objetivo era matar al primer ministro y a un general. Dice, lo que más impresiona es la absoluta tranquilidad con la cual admite su proyecto de hacerse saltar por los aires en nombre de Alá. Mis miedos no cuentan, dice él. Hago lo que tengo que hacer según nuestra religión. Moriré e iré al paraíso. Así está escrito, así lo quiere Dios, así lo pide el Corán. Esas son palabras de este señor. Sí, bueno, aquí pone... Sí, en realidad, nuestro Dios y Alá no es la misma cosa, pero él dice Alá. Repite con voz monótona. Tiene un tinte oscuro en la piel, como la gente natural de una zona de Libia. Es delgado, nervioso, fuerte, tiene los cabellos muy negros y la mirada fija y determinada. Ni siquiera se le escapa una gota de sudor en su frente, a pesar de que la estancia está llena de gente. Dice, pronto llegaremos a Roma, la ciudad símbolo del occidente infiel. Y allí, desde allí, conquistaremos a toda Europa. Llegar a Roma desde Libia no es difícil, dice él. Para los cristianos y los infieles solo quedarán tres alternativas. O se convierten al islam, o pagan el impuesto que pagan los infieles, o los matamos. Así de sencillo. Lo hemos oído decir muchas veces y ya casi nos parece un cliché. Eso es la entrevista. Pero no es el único que dice estas cosas. Ya han empezado a apoderarse de muchas cosas. Os quería también comentar una otra realidad, que son las apariciones que hubo en las tres fuentes en Roma. Porque los archivos de Roma los han hecho públicos este el mes de febrero pasado. Así, por resumir, era un señor que quería ser un criminal, puesto que se había propuesto asesinar al Papa Pio XII. Era un comunista muy convencido y se llamaba Bruno Cornacchiola. Y la veía del crimen, la veía del día que él había decidido ir a matar al Papa, sus hijos tuvieron una aparición de la Virgen, vieron a la Virgen. Y al momento en que él ha sido buscar sus hijos, él les ha vus a genoux, en extase, y él mismo ha vus la Sainte Vierge. Y él se enfadó mucho cuando los vio de rodillas y fue a cogerlos, y entonces él mismo también vio a la Santísima Virgen. Y la Virgen le dijo, ya vale, ya está bien, vuelve al rebaño santo. Para no alargar la cosa, él se convirtió de forma profundísima. Y pidió una audiencia y le fue a llevar al Papa el cuchillo con el cual pretendía matarlo, y se lo dijo. Y en el año 47, cuando sucedían estas cosas, este señor tuvo muchas apariciones de la Virgen, que le dijo el estado de la Iglesia y el futuro inmediato que teníamos. Ahora, yo les voy a hablar de las Tres Fontaines, de estas apariciones, porque en el mes de Medjugorje, la Virgen hizo alusión a estas apariciones en Medjugorje. Cuando Bruno no se había todavía convertido, él era tan violento que cogió un crucifijo que su mujer había colgado en su casa, y lo arrojó violentamente al suelo y se rompió en mil pedazos. Cuando la Virgen se le apareció en 1947, él vio que la Virgen tenía esa misma cruz que él había rota, o la tenía rota en mil pedazos, a sus pies, en la visión. Y en sus manos, la Virgen le mostraba un librito que era el Apocalipsis, que es conocido, es el Libro de la Revelación. Cuando en mayo pasado, en una aparición a Miriana, le dijo, Os invito, queridos hijos, a que leáis los signos de los tiempos. Os invito a que recojáis las cruces rotas. Y os invito a convertiros en los apóstoles de la Revelación. De alguna forma, es como si dijera, haced caso a lo que dije en las tres fuentes a Bruno Cornacchiola. Por ahora, ese libro solo está en italiano. Solo lo podrán leer los que sepan italiano, pero se supone que pronto lo traducirán al español. Pero es muy interesante darse cuenta que ya en 1947, la Virgen anunciaba lo que está pasando hoy en día. La Virgen dijo, ¿seréis invadidos por un pueblo de otra religión? Un pueblo violento que os dominará. Que destruirá nuestras iglesias y nuestra seguridad. Y Roma se convertirá en un montón de ruinas. Por culpa de la apostasía general que se dará en vuestro... De la apostasía general desde hoy en día. Vosotros en España habéis conseguido libraros la historia, libraros del islam gracias a vuestra fe, a la reza del rosario y a vuestra fe y a la victoria que habéis conseguido. Pero hoy en día, ¿dónde está la fe? Hoy en día, Dios es el poder, el dinero, el bienestar. La Virgen nos ha dicho récemment, chers enfants, cuando yo les veo, mi corazón se nube de tristeza car ustedes perdidos. La Virgen dice, hijos míos, cuando os miro, mis ojos se nublan de tristeza car ustedes perdidos. ¿Vos habéis cogido un camino equivocado? Escuchad mis mensajes, vivirlos. Quiero guiaros por el camino de Jesús. Hay las apariciones de Trois Fontaines, hay también las apariciones de Chivita Vecchia. Además, también, de estas apariciones que ha comentado, también en Italia, antes de acabar de hacer un paréntesis, Bruno Cornacchiola, este señor, está en proceso de beatificación. Entonces, hubo, no sé si conocéis el suceso de la Virgen de Chivita Vecchia en Italia. ¿Nos había oído hablar de la Virgen de Chivita Vecchia? Es una imagen que le regalaron a una familia, de la Virgen de Medjugorje, que se puso a tener lágrimas de sangre en Italia. Chivita Vecchia es como una barriada cerca de Roma. Esta familia había colocado la estatua en su jardín y la niña pequeña de cinco años se dio cuenta de que la estatua estaba llorando lágrimas de sangre. Y ella continuó a pleurar de larmes de sangre. Y él continuó así durante tiempo. Y, petit a petit, esta pequeña hija y su papá también, Fabio, han tenido apariciones de la Virgen. Esta niña y su padre Fabio tuvieron también apariciones de la Virgen. Y en las profecías que les dio la Virgen, es lo mismo, les decía, Satanás, si le dejáis, destruirá vuestras familias. Porque el primer plan de Satanás es destruir las familias. Porque Satanás sabe que si destruye la familia, destruye la humanidad. Y, especialmente, se encarniza con los niños, con los más pequeños, porque los detestan. Porque el don de la vida es tan grande que Satanás detesta la vida humana y quiere matar a todos los niños. El plan número dos de Satanás es destruir la Iglesia. Y, naturalmente, los sacerdotes y todos los consagrados. Él quiere desviar a los sacerdotes, que abandonen el sacerdocio. O hacer los sacerdotes tibios y que enseñen cosas erróneas. Para vaciar las iglesias. Es lo que está pasando. La Virgen, en venant si souvent a Medjugorje, viene para nos ayudar y nos socorrer. Pero hay que decir que la Virgen viene tan a menudo y tanto tiempo a Medjugorje para ayudarnos y socorrernos. Vizca, una de las videntes, no hace mucho, repitió, el triunfo del corazón inmaculado de María está muy cercano. Y a la vez, dijo, todo está derrumbándose. No solamente la familia, no solamente la Iglesia, todo está derrumbándose. Incluso la economía. La Virgen nos ha traído remedios. Y estos remedios son los que yo querría destacar esta tarde con vosotros. Porque nunca antes en la historia, la Virgen había venido todos los días y durante tanto tiempo. Porque la hora es grave. Es cierto que tendremos que sufrir. Porque mientras no nos pongamos de rodillas ante Dios, como pueblo, el demonio le dejamos las puertas abiertas de nuestra casa. La Virgen nos ha dicho, no tengáis miedos, queridos hijos. Estoy con vosotros. Y en la Biblia, ¿sabéis lo que significa cuando dice, yo estoy con vosotros? Quiere decir, yo estoy combatiendo por vosotros. Haye faith en mí, haye confianza en mí, haced lo que os digo. Y yo combatiré por vosotros, y venceréis gracias a mi ayuda. Y él es cierto en la Biblia, si nosotros somos fidelos al Señor, même si nosotros somos 100 contra 1000 o 10 000, nosotros tendremos la victoria, es nuestra porque el Señor combate con nosotros. Para dejar que el Señor combate por nosotros, también nosotros tenemos que combatir por Él. Uno de los primeros mensajes de la Virgen, el más importante es la oración. La oración personal, por ejemplo, la adoración. Yo os invito a practicar muy fuerte la adoración del Santísimo Sacramento. La Virgen nos ha dicho, chers enfants, yo os invito a tomber amoureux del Santísimo Sacramento del altar. La Virgen nos ha dicho, queridos hijos, os invito a que os enamoreis del Santísimo Sacramento del altar. Adorad a mi hijo. Cuando adoráis a mi hijo, estáis unidos al mundo entero. Dicho de otra forma, se paralizan las guerras, se acaban las guerras. Es el fracaso del odio. Si adoramos al hijo, que es nuestra unidad. También nos ha pedido que recemos en familia todos los días. La oración en familia cotidiana de todos los días es una decisión que tenemos que tomar necesariamente. La oración en familia, le remédio, chers enfants, para guérir el mundo de hoy. La Virgen ha dicho, la oración en familia, queridos hijos, es el remedio para curar al mundo de hoy en día. Y nos explica por qué. Jesús mismo nos ha dicho, cuando rezáis en familia, queridos hijos, Satanás intenta... Cuando rezáis en familia, Jesús llega a vuestra casa. Como ha dicho en el Evangelio, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. María ha dicho, el objetivo de rezar juntos es hacer que Jesús entre en vuestra casa. Una vez que Él está en nuestra casa, naturalmente hace un trabajo divino entre nosotros, con nosotros. a uno le dará la paz, a otro le dará el consuelo, a uno le dará la curación, a otro la liberación, y va a hacer grandir al medio de nosotros la unión de corazones, y así se va a hacer un miembro de nuestra familia. Y cuando quiera venir Satanás para destruir esa familia, se dará cuenta de que Jesucristo está presente en esa casa. Y Satanás se quedará aterrorizado y desarmado por la presencia de Jesús. Porque Jesús lo venció en la cruz. Y Satanás no soporta en absoluto la presencia de Jesús. Mucha gente dice, ya nos podemos casar, tenemos trabajo, coche, casa, tenemos todo, lo que necesitamos, ya nos podemos casar. Pero si no tenéis a Jesús en el centro, en realidad, no tenéis nada. Porque cuando Satanás llegue para destruir vuestra familia, no tiene miedo ni de vuestro dinero, ni de vuestra casa, ni de vuestra salud, ninguna de esas cosas le da miedo. Y la peor de Jesús. De lo único que tiene miedo es de Jesús. Y si no vea Jesús, va rentrer. Y si no vea Jesús, pues entrara en casa. Autrement dit, una familia que prie construye una barriera contra el mal para se proteger. Dicho de otra forma, una familia que ora, pues se construye una barrera de protección contra Satanás. Y una familia que no reza, donde tiene esa barrera? No tiene. Y cuántas familias católicas no rezan nunca durante la semana. Y los pequeños crecen y nunca ven a sus padres de rodillas en casa. Y estamos fabricando pequeños incrédulos, pequeños ateos. Pero si en cambio los niños ven que sus padres en la mesa, en otros momentos, pues hablan de Jesús, de un santo, de una santa que han leído o cuentan anécdotas de la vida de los santos, entonces los niños irán creciendo y habremos puesto las semillas de la fe en su corazón. Entonces ellos se darán cuenta que papá y mamá hablan de Dios con admiración y entonces ellos comprenderán que Dios existe. La fe llega a los niños gracias al ejemplo de los padres. La Virgen nos invita a jeuner dos veces por semana. La Virgen también nos invita a que ayunemos a pan y agua dos veces por semana. Ella ha hecho des promes extraordinarias a propos del jeune. Con motivo del ayuno ha hecho promesas extraordinarias. Ella nos dice que solo por el jeune y la priera pueden impedir las guerras y parar las guerras y hasta suspender las leyes naturales. Nos ha dicho queridos hijos solo mediante el ayuno y la oración se pueden impedir las guerras o parar las guerras si ya han empezado o suspender las leyes naturales. Como por ejemplo los tsunamis los avalanches los tremblements de tierra. Por ejemplo como los tsunamis las avalanchas los terremotos. Alors ella nos invita a hacer un jeune particular c'est a dire el mercredi y el vendredi la Virgen nos invita a hacer un ayuno especial los miércoles y los viernes a pan y agua como ella lo practicaba cuando ella vivía en la tierra. Como todos los primeros cristianos. Como nos lo aprende el libro de la didaquía que es un libro del primer siglo de la iglesia. Pero también nos hemos fallido a nivel del jeune. Regarde los juicios los ortodoxos los musulmans los hindus los protestantes los júnes todo el mundo júne excepto nosotros los católicos. Y en cambio fijaros que las familias las familias judías ayunan los protestantes ayunan los ortodoxos ayunan los budistas ayunan y los únicos que no ayunamos somos los católicos. On dit es por eso que hay tantos problemas hoy en día en la iglesia. Mucha gente piensa que tendrá una vida mucho más fácil si evita ayunar si no hay una. Pero os voy a hacer una pregunta ¿Os acordáis el pasaje del evangelio en el que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos para evangelizar? Ellos son revenus todo contentos en disant Jesús mira incluso los demón son sumis en tu nombre. Vinieron muy contentos y dijeron Jesús mira es maravilloso incluso los demónios se nos sometían en tu nombre. lo cual quiere decir que habían tenido mucho éxito pero una vez que volvieron también los había enviado y volvieron no habían conseguido expulsar un demonio de un niño y entonces en privado luego después de que Jesús lo había expulsado le preguntaron ¿por qué nosotros no hemos conseguido expulsar ese demonio? y Jesús les contestó porque esa clase de demonios solo se pueden expulsar mediante el ayuno y la oración y los apóstoles no habían ayunado esa vez. Dicho de otra forma si ayunamos le cerramos la puerta a los demonios más poderosos y más violentos. y como la Virgen nos ha dicho que hoy en día Satanás trabaja de la forma más violenta como nunca antes es importante para impedir el demonio que pueda perjudicarnos vean 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 los des des tsunamis que han sido los tsunamis que han ocurrido estos últimos años que se se pudieran evitar las las guerras también se pueden evitar por el ayuno El que se piensa que puede tener una vida más fácil no ayunando y comiendo lo que le apetece cuando le apetece, se equivoca. Pues quiero hacer una pregunta, ¿qué es más fácil, ayunar los miércoles y los viernes a pan y agua o reparar los destrozos que produce un terremoto o un tsunami o una guerra? ¿Qué es más fácil? Respondez. Contestad. Bueno, pues lo habéis comprendido. Por ejemplo, los masacres de Rwanda, no sé si se recuerdan de los masacres. La vierge ha dicho que pueden ser evitados y no han sido evitados. Por ejemplo, no sé si os acordáis de los masacres que hubo en Rwanda hace unos años. La virgen les avisó que podían haberse evitado, pero no se evitaron. La virgen, hay que tomar en serio los mensajes de la virgen, porque si la virgen nos dice todo esto, es porque ella sabe lo que hay que hacer para impedir todos estos desastres. Otro punto que la virgen nos pide que hagamos es que leamos la palabra de Dios. Nos pide que tengamos la Biblia abierta en nuestras casas y que leamos un pasaje cada día. Que lo meditemos y que lo pongamos en práctica durante el día. ¿Y por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque si aprendemos a conocer la palabra de Dios, conoceremos la voluntad de Dios y el plan que tiene Dios para nosotros. Y el plan que Dios tiene para nosotros es un plan de salvación. Porque la virgen nos quiere, Jesús nos quiere y lo que quieren es salvarnos a todos. Hoy en día estamos bombardados por mensajes que nos envía la televisión, Internet, y la mayor parte de las veces... Estos mensajes están llenos de gusanos, es decir, son venenosos. Y ya no sabemos distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Pero si lees la palabra de Dios, no solamente es verdadera, nos va a dar la verdad, Y además, a la vez, es una palabra viva. Si leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, más tarde, puede ser años más tarde, en una situación determinada, nos va a iluminar que esa palabra de Dios nos permite hacer la elección correcta. Y además, nos va a dar la verdad. Damos cuenta, fijaros, hoy en día hay mucha gente joven que piensa que el aborto es una cosa buena y que además es una liberación para la mujer. Si tengo 15 años y me quedo embarazada, El ambiente general de la sociedad intentará convencerme de que lo mejor es que yo aborte. Pero si leo la palabra de Dios, que dice, yo mismo he sido tejido en el seno materno. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran que Dios es el autor de la vida. Y que la vida humana es infinitamente preciosa a sus ojos. Porque cada uno de nosotros somos una nueva creación hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Y quién soy yo entonces para decidir sobre la vida y la muerte de un ser pequeñito que ha sido creado por Dios? Alors, veis, con la lectura de la Biblia, tengo la luz suficiente para poder actuar en función de la voluntad de Dios. También la Virgen nos pide que nos confesemos una vez al mes. Un día se apareció a los seis niños y detrás de los niños había muchísima gente del pueblo. Y ese día les dijo, todos los que están aquí presentes podrán venir y tocarme. Entonces, los niños, a petición de la Virgen, cogían a la gente y la acompañaban, porque la gente no la veía, pero ellos sí, para que la gente pudiera tocar a la Virgen. Y fue una bendición muy grande poder tocar a la Virgen para cada uno. Pero de pronto empezaron a aparecer manchas en el vestido que llevaba la Virgen. Y los niños le preguntaron, pero Virgen María, ¿cómo es posible que tu vestido esté llenándose de manchas? Escuchad bien lo que dijo la Virgen. Ce son los pecados de la gente que me está tocando. Y los chicos dijeron, no toquéis más a la Virgen, que la estáis llenando de manchas. Y aquel día dio un mensaje muy importante, no solamente para la gente del pueblo de Medjugorje, sino para todo el mundo y para nosotros. Queridos hijos, os invito a purificar vuestro corazón del pecado, porque con el pecado nadie puede ser feliz. Con el pecado no habrá paz. Por eso os invito, queridos hijos, a una confesión mensual. Porque no hay nadie sobre la tierra que no necesite confesarse por lo menos una vez al mes. La confesión mensual será un remedio para la Iglesia de Occidente. Un prêtre me decía en Francia, que, conociendo a estos paroissiens, me decía, tú sabes, dans los que vienen a la mesura el domingo, yo sé que hay un 50% que vive en estado de pecado morto. Un sacerdote francés que ella conoce le decía, sabes, de todos mis parroquianos que vienen a misa el domingo, yo sé que el 50% están viviendo en pecado mortal. Abandoned el pecado que habita vuestras vidas, dice la Santísima Virgen. Como a lo mejor sabéis, a Medjugorje le llaman el confesionario del mundo. Es una forma de hablar. Y si la Virgen nos invite tellement a abandonar el peché, es para que nos podamos vivir la messe con un corazón puro. Y si la Virgen nos insiste tanto en que abandonemos el pecado, es para que podamos vivir la misa con un corazón puro. Nos pide que pongamos la Santa Misa en el centro de nuestra vida. Es decir, poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida. Es decir, poner todo lo demás dependiendo de la presencia de Jesucristo. Hay una palabra del Apocalipsis que os quiero citar porque explica un poco lo que nos espera en estos tiempos. En el Apocalipsis se dice, la esposa sigue al Cordero allí a donde él va. Y bien sûr, la esposa es la Iglesia. Y el Cordero es Jesucristo. Cuando vemos el recorrido vital de Jesucristo sobre la Tierra, hay diferentes etapas. Él es né a Bethlehem. Hay diferentes etapas. Nació en Belén. Él est parti pendant 4 años en Egipto. Tuvo que irse a Egipto 4 años. Ensuite, él a eu la vie cachée a Nazaret. Y después estuvo en la vida oculta en Nazaret. Ensuite, 3 años de vida pública. Y después, 3 años de vida pública. Y después, 3 años de vida pública. En la cual predicó, hizo milagros. Y reveló su identidad. Y un día se dejó apresar sin defenderse, sin oponer resistencia. Él fue torturado y lo sometieron a sufrimientos y angustias terribles. Él fue tué. Lo mataron. Y lo enterraron. El tercer día, él es resucitado. Al tercer día, él es resucitado. Y si yo creo a los profetas, dont je vous he cité los noms tout à l'heure. Y si creemos a los profetas, que ella ha estado comentándonos hace un rato. Y va arriver un tiempo, où, aparentemente, la Iglesia va a être détruite. Llegará un tiempo, en que, aparentemente, la Iglesia parecerá destruida. Y también, en el Apocalipsis, se dice que la Iglesia tiene un desastre. No, no, estos profetas dicen que la Iglesia tiene que volver a Jerusalén. Eso no quiere decir que la Iglesia tenga que volver a Jerusalén, a Israel. Eso no quiere decir que la Iglesia tenga que volver a Jerusalén, a Israel. Todo el aspecto visible, las construcciones, las ventajas que tenemos, las estructuras. Para volver a la sencillez de los primeros cristianos. En la cual, la Iglesia eran pequeños grupos de cristianos que se amaban y que vivían juntos la fe. La Virgen ha dicho, chers enfants, los grupos de prière son forts. La Virgen ha dicho, en Mejugorje, queridos hijos, los grupos de oración son fuertes. Porque veo que dentro de ellos, el Espíritu Santo trabaja. Y los que forman parte de los grupos de oración quieren hacer la voluntad de Dios. No dijo, la Iglesia es fuerte. No dijo, la familia es fuerte. No dijo, vuestros gobiernos son fuertes. Ella ha dicho, los grupos de oración son fuertes. Para nosotros es un signo. Ella cuenta con nosotros para hacer pequeños núcleos de oración. La familia, bien sûr, pero también otros pequeños grupos de oración. Para que, de alguna manera, podamos escapar a la iglesia. Para hacernos invisibles a los ojos de los enemigos. Y esos pequeños grupos de oración formarán la iglesia del futuro y los apóstoles del futuro. Cuando Jesús murió, estaba María al pie de la cruz. Pedro no estaba al pie de la cruz. Y había Juan, un hijo de María muy querido por ella, hijo espiritual. Y esto es un signo de que la columna de María permanece cuando todo lo demás se derrumba. María se acordaba de las profecías que le hizo el ángel Gabriel sobre Jesús. Será grande. Se llamará hijo del Altísimo. Prendra el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob. Y su reino no tendrá fin. Él está en train de morir. Y María veía que estaba muriendo allí en la cruz. Su reino no tendrá fin y estaba allí muriendo sobre la cruz. Y María creyó contra toda evidencia, cuando todo parecía roto, cuando era la noche completa, cuando el que había sido la esperanza de todo un pueblo estaba allí crucificado muriendo como un malhechor. Queridos hermanos y hermanas, sabed que viviremos una iglesia que se parecerá a la imagen que os he descrito de Jesucristo. La Virgen nos está formando para que con ella seamos sus apóstoles amparados bajo su manto. Todos los que se consagren al corazón inmaculado de María y al corazón de Jesús serán fuertes con ella. Y estarán protegidos de la desgracia. Muchos de nosotros quizá muramos mártires. Pero los que el Señor preservará serán los apóstoles del día de mañana. La Virgen, lo ha dicho en Međugorje, prepara un nuevo tiempo. Marta Robin, esta grande mystica francesa, ha dicho una nueva pentecote d'amor sobre el mundo. Una mystica francesa, Marta Robin, no sé si habéis oído, también dijo, se prepara una nueva pentecostés para el mundo. Y esta pentecote, no será solamente sobre 11 hombres reunidos en un pequeño cénacle con María. Esto será sobre el mundo entero. Cuando sea juicio, ortodoxo, musulman, bouddhista, chrétien, no, todo el mundo va a la Espíritu Santo. Y esa gran pentecostés no será solo para un grupo de, como cuando los apóstoles de 11 hombres y María, será una pentecostés para toda la humanidad, cristianos, buddhistas, no creyentes, de cualquier clase de personas, todos recibirán el Espíritu Santo. Y en ese momento, según lo que nos han dicho desde los principios de las apariciones, cuando los secretos sean conocidos y se hayan realizado, entonces asistiremos al final del poder de Satanás. Y será una época completamente nueva. Ese es nuestro futuro. Con María, con Jesús. En la victoria contra el mal. Pero antes tenemos que pasar por las pruebas. Y no olvidéis que los que están con Jesús, los que viven en estado de gracia, los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que quieren vivir los mensajes de María, están en esa barca de la Iglesia que es azotada por el viento, por las olas. Es una barca que incluso está haciendo agua. Pero no se hundirá porque Jesucristo está dentro de ella. Y la Iglesia ha recibido de Jesús las promesas de la vida eterna. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amad a la Iglesia, rezad por la Iglesia, no critiquéis a la Iglesia. Reconoced todo el bien que habéis recibido de parte de la Iglesia. Y el mal que veáis en la Iglesia, no lo destacéis. Orad e interceded por ese mal. Interceded en silencio sin criticar. Y así abreviaremos el tiempo de la prueba. Y adelantaremos el tiempo de la victoria de María y de Jesús.